¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy hablaremos de dos personas llenas de peculiaridad. Y para eso tenemos a la gran maestra Isabel Revuelta. ¿Cómo está, maestra? Maestro, muy contenta. Muchas gracias por la invitación. Vamos a su tema, el de las mujeres, todo esto. A ver, rápidamente, porque insisto que el tiempo con usted nunca me alcanza. Dos mujeres que se casan a los 17 años. Se casan con personas más grandes que ellas. Sí. Sí. Una se casa con un señor de 51 y otro se casa con un señor como de 30 y tantos. Sí, pero ellas dos eran chicas, eran mujeres de 17 años. Las dos venían como de una idea de liberales, pues. Venían de un pensamiento liberal. O sea, no eran personas formadas en senos elementales. Vivían en el seno familiar de una familia que le preocupaba la libertad y que había ideas y que escucharon mucho eso. Acaban ellas casándose con personajes que creo que lucharon por lo mismo, venían de la misma fuente simbológica e ideológica de la política, pero sin embargo en la historia tomaron rumbos muy diferentes. Y en esos rumbos diferentes estas dos mujeres fueron peculiares. Carmelita Romero Rubio, que se dice que afrancesó a Porfirio Díaz, y Margarita Maza de Juárez, que era un ser humano luchón que tenía una gran inteligencia y que muchas veces no se ha estudiado como se debe. Maestro, son dos grandes mujeres, permítame decirlo así. No, señor, es su tema. Porque no son apologías, realmente la vida real de carne y hueso de estas dos mujeres está mezclada con la historia, con ese tejido de esa segunda mitad del siglo XIX y principios del XX, que le dieron forma y le dieron cara y le dieron todo lo que como republicanamente es nuestra nación. Se casan las dos muy jóvenes, voy a hablar un poco de la más desconocida, que es 17 años las dos. Era algo común, las mujeres no se esperaba, digamos, que tuvieran los derechos que tenemos ahora o que estamos buscando ahora, mejor lo voy a matizar, que se siguen luchando. Pero no se veía mal que un señor de 51 años, un general como Porfirio Díaz, se casara con una jovencita, una Carmen Romero Rubio, que era hija del secretario de Gobernación, nada más y nada menos, del interior de corte súper liberal. Gente muy cercana a Sebastián Lerdo de Tejada, tuvo que vivir el exilio justamente por la revolución de Tuxtepec, esta que levanta el antireleccionismo Porfirio, cuando es un Porfirio joven y un Porfirio lleno de ideas liberales, y donde Juárez era, digamos, la figura a seguir, qué paradójico, ¿no? Se casará después con esta mujer en 1871, después de ese exilio. Sí dice la historia que fue Margarita, porque era una mujer que en la época era designada como una completa señorita, una instrucción absoluta. Ella forma parte de esta cultura, de esta sociedad, donde las mujeres eran enseñadas lo mejor del hogar, una perfecta estudiante de piano. Como en el avancar, ¿no, señora? Exactamente, pero tocaba piano, hablaba inglés, hablaba francés, las costumbres. Era una mujer que pertenecía a una sociedad muy distinta a la de Porfirio. Se conocen en un evento, en una cena en la embajada estadounidense, y él, ya viudo, se había casado con su sobrina. Sí, Delfina. Delfina. Delfina, Delfina, Delfina. Ortega. Iba a decir Delfina Gómez. No, no, Delfina Ortega. Ya estamos hoy, pero bien atinados. Muy atinados. Delfina Ortega, que era su sobrina. Ellos viven siempre con este estigma del, ay, vivo en pecado, vivo en pecado. Y entonces él abjura todo lo liberal que era, porque estaba casado por lo civil con Delfina, y finalmente se casa en ritus mortem con Delfina para tener esa paz de la religión. Pero, ¿qué es lo que hace Carnita? Carnita pasa la historia como esta mujer que le hace un enlace muy discreto de Porfirio con instituciones importantes de esa sociedad. Y una es la iglesia, que va a ser una aliada absoluta de ese porfiriato, de esa dictadura. Lo que hace ella es de manera no pública, no se esperaba que una señorita hiciera vida pública, salvo por un concepto muy interesante, maestro, la piedad y la compasión. La compasión, más que la piedad. Era de reinas. Sí, la compasión. Ella es, digamos, una primera dama muy visible. Con ese elemento que se trae de las Cortes de Europa, hay que ser piadosas. Y hay que ver por los desprotegidos. Entonces, Carmelita, durante el porfiriato, tendrá esa forma de vincularse. Por los desprotegidos, por el arte, por las cosas que enaltecen al espíritu humano que es. Está parte del siglo XIX que les toca, donde hay un gran surgimiento de muchísima obra en Europa, porque hay una estabilidad económica. Exacto, y formará parte de esta estabilidad del porfiriato. Va a ser madre de los tres hijos de Porfirio, que no son de ella, y también va a ser madre de todos los mexicanos. Carmelita se convertirá. Maestro, hubo mexicanos que nacieron y murieron y seguían siendo presidentes. Entonces, de alguna forma, Porfirio y Carmelita eran esos padres que se preocupaban. Al final, sabemos que las cuentas no salieron. Faltaba democracia, faltaba igualdad, faltaban muchas cosas. Sí, el problema fue básicamente la desigualdad, porque la idea de modernidad sí la tenían. Totalmente. Pero había una profunda desigualdad que creo que no les interesó mucho resolver. No les interesó. Y la figura de Carmelita siempre detrás, pero le abre un mundo de modales, le abre un mundo a Porfirio, que le vino muy bien a ese gobierno moderno que México tuvo con el porfiriato. Se dice que hasta lo polveaba, ¿no?, para quitarle un poco lo moreno. Le echaba polvo de arroz. A mí, cuando me dicen que si se blanqueaba, yo digo, nada más entiendan que lo que tenían de ideas de Porfirio Díaz era un hombre quemado por el sol en el campo de batalla, pues por eso andaba todo prieto, amoratado. Absoluto. Y cuando ya deja de luchar, pues la piel se va emblanqueciendo porque se va perdiendo este bronceado. Claro, claro. Pero mueren en Francia, son afrancesados, ella en su familia, y provoca un sentido distinto a estos. Conexión entre liberales, los científicos que manejaron una economía, Limantour, todas esas personas que se sentían profundamente conectados con esta persona. Es un gran personaje, señora, pero para que nos dé tiempo a algo parecido con la misma idea liberal está Margarita Maza de Juárez, pero con otro tono en otra época que tuvo que luchar distinto. Y perdón que lo interrumpa, maestro, con otra vida, porque lo que vive Carmelita Romero Rubio es muy distinto a lo que le toca vivir a Margarita Maza. Margarita Maza será adoptada por una familia. Sí, señora, no me acordaba. Era una niña expósita. O sea, exponían el origen. Esta niña es adoptada, es expósita, y llegará a la familia Maza, donde la hermana de Benito Juárez era la cocinera. Benito Juárez la verá de bebé en su cuna. Y desde ahí surgirá, dicen románticamente, este vínculo entre Margarita y Benito. Eso no deja de ser más que literatura, perdónenme, pero bueno, si no, hablaría muy mal del señor presidente. Pero fíjese, no estaba mal visto que incluso ella de 17 años, él casi de 40, se casan. Para ella vivir una de las vidas más tremendamente dramáticas. Lo que da Margarita por el liberalismo de su esposo es fundamental. Es muchísimo. Le tiene en orden, permítame el término, la vida personal, si se puede llamar perder hijos por frío o por hambre, para que Benito pudiera llevar a cuesta. Creo que se les murieron cuatro, algo así. Tienen 11 y mueren, pero los que más le duelen son los que mueren ya un poco más grandes, que son Pepe y Toño, morirán en el exilio. La vida de Margarita será el exilio, el salto de mata. Primero, pues porque Santana es el primer exilio y ella en Oaxaca se pondrá a ser puro. Esa figura negra mexicana que es Santana, perdónenme, la muestra de que el que pisotea todas las reglas pisotea la vida ajena, punto. Punto. Y además gobernando por anécdotas y por ocurrencias. Pero bueno, otro día hacemos un programa de Santana que hay tela de dónde cortar. Pero será el primer exilio y entonces ella entiende muy bien lo que debe de hacer por su Benito, por ese hombre al que le va a tener ley. Fe, amor sincero, porque lo que viven después cuando él trata de llevar la República a buen fin y que lo logrará, ella será una parte importantísima. No nos detenemos a ver el papel que tuvo, por ejemplo, en Washington. Nos saca ronchas pensar que los conservadores pidieron ayuda a Europa. Los liberales pidieron ayuda a Estados Unidos. Y finalmente, ahora ya sabemos que gana los liberales la República, me parece muy bien, pero ella va a un Washington con el alma. Es que a Estados Unidos le convenía parar la fuerza de los imperios franceses y europeos. Ellos también tenían la idea de la expansión, pues. La expansión, que además ya nos la habían hecho sentir bien y bonito con la mitad del territorio. Y esa doctrina Monroe, que era América para los americanos, la tenían absolutamente a pie juntillas. Pero supo muy bien jugar Benito Juárez esas cartas. Y una de esas cartas importantes era Margarita. Entonces, cuando va a Washington, Margarita, hay unas cartas maravillosas entre ellos dos, donde le comenta, voy a ir con ese único vestido que me regalaste. Ella era el emblema de esta austeridad. Austeridad, señora. Exacto, maestro. Pero sin llegada... La austeridad no es otra cosa más que vivir de una forma adecuada. Vivir de una forma adecuada y además incluso trágica, porque cuando está en Washington, cuando está viviendo en Nueva York, no hay calefacción. Y sus hijos mueren por falta de atención médica, por enfermedades respiratorias. Pepe y Toño, otra carta, cuando viene de regreso en el tren con los cadáveres de los muchachitos, ya está perdiendo la razón. El dolor es tan grande que encontramos incluso a un Benito Juárez que ya no sabe cómo apuntalar a esa pérdida y le dice, basta, basta, ya mujer, consuélate. Es destino y sigue adelante, ya te consolarás. Regresa a México y vivirá muy poco la República Restaurada. Ella muere muy joven de cáncer. Viven en Palacio Nacional también. Es que, señora, perdón que le interrumpa, pero el desgaste de la economía energética de los órganos de Margarita Massa fue verdaderamente brutal, porque todo el mundo habla de la eterna diligencia de Benito Juárez, de la lucha constante, pero tuvo etapas de estabilidad fuera del país, cosa que no tuvo Margarita Massa, que estuvo siempre moviéndose. ¿Y por qué me llamó la atención este personaje? Porque cuando yo era chico, también fue chico, señora, Luis Echeverría puso por ahí el año de Juárez. Y en el año de Juárez le dieron una enorme importancia al Benemérito y poca importancia a Margarita Massa de Juárez. Claro, maestro. Y luego quieren sacar como vidas públicas que no tuvieron. No se esperaba que la vida fuera en lo público. Sin embargo, que la vida privada de una persona que sufre tanto como Juárez o que empeña tanto como Juárez, es por el empeño doméstico en la vida privada que tuvo Margarita como una piedra fundamental. Porque realmente es una persona que lo ayuda, le manda dinero en el exilio, vende puros, vende ropa, tiene una tienda en Oaxaca. Después será esa persona, esa mujer que estará detrás de él, pero que también le dará felicidad. Les gustaba mucho bailar polca. Benito Juárez era capaz de echarse unos zapatos en una noche de baile. Entonces, ellos tenían una relación muy apuntalada y esa será... Eso poca gente lo sabe porque la imagen de Benito Juárez es señor Petrio, así como si fuera estatua que lo sacan sin una sonrisa en todas esas pinturas tan feas que le hicieron. Tan feas y además desdibujarlo y desdibujar a esta mujer que también tenía una idea y creía a pie juntillas que la forma liberal, así como Concha Miramón, Concepción Lombardo, también creía a pie juntillas en lo que su esposo creía. Margarita creerá hasta las últimas consecuencias en el proyecto liberal, en el proyecto, como usted dijo al principio, maestro, de su familia. Venían todos de ambientes liberales. No podía ser menos, maestro. Es el siglo, es la mitad del siglo donde se consolida esta idea que finalmente nos da patria y nos da república. Y nos parece sumamente atractiva. Así es. Sí. Y señora, yo le agradezco mucho, el tiempo se nos va. Para mí era, o escucharla, estas dos mujeres tenían la misma esencia, con dos hombres que tenían la misma esencia, pero el manejo del poder los llevó por caminos absolutamente diferentes. Absolutamente. Muchas gracias, maestra, como siempre. Y siempre recordar, hay que recordar que la familia, la sensación de completud, lo que significa el rol padre, el rol madre, tiene elementos no solamente simbológicos, sino creación de mundos sentimentales. La mujer ha creado siempre el mundo sentimental masculino. Es lo que tenemos que proteger y que tenemos que cuidar. En este país que parece que eso no le parece trascendente. Nos veremos el próximo sábado aquí, en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Gracias. Gracias a usted.